Hola amigos de la Fundación EPM, soy Viviana y hoy los voy a acompañar con esta actividad para que realicemos en familia un muñeco quitapesares. ¿Pero qué es un muñeco quitapesares? Estos muñecos quitapesares son una tradición muy bonita de Guatemala. Es un muñequito que se construye con diferentes materiales, puede ser con palitos, con madera, con tela, con lo que tengas en casa y se le da a los niños. Esos muñequitos se les restan antes de dormir, los niños les cuentan al oído sus miedos, sus pesares, sus problemas, lo meten debajo de la almohada y al otro día esos problemas y esos miedos desaparecen. Es una buena oportunidad para que hagamos con nuestros niños en casa, con nuestras personas adultas y nos entretengamos en estos tiempos de aislamiento voluntario. Necesitaremos tijeras, cuatro chaquiras, ojitos locos o puede ser mostacilla negra o plastilina para hacer los ojos, un palito de paleta, cintas para el cuerpo y para el pelo, puede ser cinta, lana o lo que tengas en casa y silicona. Primer paso, vamos a echar silicona o colbón de un poco más arriba de la mitad del palito hacia abajo, por lado y lado. Echamos poco para que no se nos desborde. Luego con la cinta o la lana empezamos a envolverlo de esta manera. A continuación, luego de tener todo el palito desde acá hasta acá forrado, con la lana o la cinta, vamos a aplicar un poco de silicona o colbón a la parte de arriba que va a ser la parte donde va a ir el pelito de nuestro muñeco, por lado y lado. Luego, con una cinta negra, amarilla, café, que simula el cabello, vamos a hacer el mismo procedimiento del cuerpo, pero solo en este espacio. Amigos, cuando la tengamos ya con el cuerpo y el pelito, vamos a echar un poquito de silicona en la parte donde van a ir los ojos y pegamos los ojitos que pueden ser con ojos locos o también puede ser con plastilina o con algún tipo de material que tengan en casa. Pegamos los ojitos y con un lapicero o un marcador delgado vamos a dibujar la sonrisita. Una sonrisita. Amigos, el paso a continuar es cortar dos cintas o dos lanas de 18 centímetros aproximadamente. Una va a ser para los bracitos y otra va a ser para los piecitos. Vamos a coger una de las tiritas y vamos a meterle una chaquirita y vamos a cortar la manera de que la chaquirita la hagamos acá, un nudito a un extremo y ahí lo mismo hacemos con esta otra parte, también para los pies. Bueno amigos, después de que la tengamos así, que tengamos las manitos y los piecitos, vamos a voltear nuestro muñequito, le vamos a echar un poco de silicona o de colbón en la parte del cuello y vamos a poner las manitos en la mitad, que nos quede así y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo para los piecitos. Sostenemos un momento mientras se nos seca y tenemos nuestro muñeco Quita Pesares. Con él. Bueno amigos de la Fundación EPM, espero les haya gustado este muñeco Quita Pesares. Hay un cuento muy bonito en internet que se llama Ramón Preocupón, que es sobre los muñecos Quita Pesares, se los recomiendo para que los lean en familia y recuerden lavarse la mano por la salud de todos.